¡Suscríbete al canal! ...a poderos explicar en este vídeo. Entonces, lo que se ve entre los mejores jugadores, los jugadores de élite, profesionales, que tienen un ángulo de lanzamiento de la bola relativamente bajo, y muchas veces he podido comprobar con el Trackman que es bastante más bajo que el juego de amateur para aquellos golpes de entre 40 y 70 metros, y más o menos alrededor de los 30 grados. La bola sale, eso quiere decir que la bola sale respecto al suelo, unos 30 grados más o menos. Entonces, en un vídeo que vi hace unos meses, vi que hay una manera, una fórmula de calcular la distancia, la distancia que tú tienes que estar, por ejemplo, de una barrera. En este caso, habréis visto aquí, que tengo el palo de alineación colgado aquí en la red, y ese palo está a dos metros, dos metros de altura. Y con la fórmula, que ahora os explicaré cuál es, esos dos metros me da una distancia de tres metros y medio de la red y del palo de alineación. Entonces, me coloco a tres metros cincuenta de la red y el palo de alineación, y el objetivo para mí, a la hora de tirar estas bolas de 40 y 70 metros, es intentar que la bola toque el palo de alineación, o que por lo menos esté lo más cerca posible de ese palo de alineación. Entonces, el palo, ¿qué es lo que nos da? Nos da una retroalimentación inmediata sobre la calidad del golpe en cuanto al ángulo de alineamiento. Entonces, el profesional, como he comentado antes, pues tiende a tirar la bola bastante más baja que muchos de los amateurs para estos golpes. Típicamente el amateur, por la manera de llegar a la bola, tiene un exceso de grados en la cara del palo, el loft que el amateur presenta es mayor que el profesional y así la bola sale más alta. El profesional está intentando querer evitar esas bolas excesivamente altas en estos golpes porque es fácil que la bola se le escape y lo que está buscando es un vuelo de bola un pelín más penetrante para poder controlar mejor la bola. Entonces, simplemente te colocas con unas bolas delante de la red, tengo el palo de alineación ahí, y como he comentado, la idea, el objetivo es intentar acercarme al máximo posible y por casualidad lo he tocado. Espero que lo hayas escuchado. Entonces, con ese ángulo de lanzamiento, pues sé que estoy muy cerca de la altura que estoy buscando para estos golpes, como he comentado, entre 40 y 70 metros más o menos. Espero que esto ayude, es una manera relativamente fácil de entrenar este tipo de golpe. Lo que en el otro vídeo, que también colgaré el link a ese otro vídeo, había hecho como una puerta con una cinta, eso también es fácil de montar. La puerta, obviamente, tendría que estar bastante más cerca de la bola y de tu posición, al ser bastante más baja la barrera. Muy bien, espero que esto ayude, espero que os dé alguna idea más para poder seguir mejorando y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.